Vamos a viajar, Marron. ¡Hola amigos! ¡Muchos! Podrito por aquí, podrito y por acá, podrito y por allá, es bueno por aquí. Nos vamos directamente al plato grande porque tenemos un desafío. Veníos conmigo y os voy contando. Poneos la bandina, se hace repeluco. Y voy contando a la gente que el desafío que tenemos hoy es intentar conseguir que una pelota de 30 botes sobre un tambor gigante que tenemos, ¿vale? Que en ningún momento se descontrole y se caiga del tambor. Y todo esto con este tambor manejado por 32 personas a la vez, 32 compañeros del hormiguero, ¿vale? ¿32? 32, ni uno más ni uno menos. Esto se basa en un juguete chino milenario, ¿vale? Que es igual, un tambor que se llama tangú, con unas anillas a los lados, como podéis ver aquí en nuestro tambor gigante, atado con unas cuerdas. Bien, primero de todo, aplauso para nuestros compañeros del hormiguero. ¡Vamos a ver todos! Dejadme que os explique, porque además no solo todos llevamos PCR, sino que además este plato está libre de coronavirus por estos filtros que emiten una alta frecuencia y entonces elimina cualquier microorganismo. O sea, y si está verde, como está este ahora, hay cuatro, ¿vale? Es que este plató entero de 1500 metros está libre de coronavirus. Y todo este espacio está libre, perfecto. Vosotros podéis ir a la plataforma si queréis para verla. Pues venimos con Iván aquí al balcón. Perfectamente. Y nosotros vamos a intentar esta locura. Bien. Mi compañera Almudena... Pues bien, te estoy vigilando. Maravillosa jefa del equipo de ciencia de los hormigueros va a ser quien marque el ritmo de nuestro tambor. Lo primero que vamos a hacer, amigos, calentamos un poquito. Venga, vamos ahí. Muy bonitos. Muy bien. Bueno, ahora tensamos, subimos el tambor. Treinta botes. Treinta. Venga, chicos. Que tienen que mover treinta y dos personas y sentir exactamente lo mismo para que esto no se caiga. Vamos, equipo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintitiete, vinta, vente, nueve, veintiuno, veintiuno. Qué adrenalina, qué adrenalina Solo una oportunidad Y 32 personas sintiendo exactamente lo mismo Para poder hacer una cosa tan bonita Y el ruido, ¿no? El ruido que tiene ese tambor Yo que soy cantante, somos cantantes Los tres cantamos, ¿no? Si son cuatro, los cuatro, yo gané el festival de venidor Y la verdad que es un sonido que te envuelve Y de verdad, chicos ¡Qué energía más buena tenéis! Todos contratados ¡Bravo! Felicidades a todos Muchísimas gracias por hacer esto Y me tengo que despedir aquí porque me voy a la tertulia ¡Qué pena! Ya, ya me falta noche